Mi niña Verónica. Doña, ¿qué le dijo? Yo le dije que me sonaba como cuando se iba a casar, que se despidió de todos. Muchas gracias por estar conmigo, por haber aparecido otra vez. Mira, mi amor, si tú crees que eso es lo mejor para todos, yo te voy a apoyar. Yo voy a estar a tu lado para todo lo que me necesites. Trata de descansar, mi amor. Trata de dormir, por favor. Sí. Gracias. Te quiero mucho. No sabes cuándo te quiero a ti, mi amor. Juan, es muy doloroso, pero no se te olvide todo el daño, Quichugetina. Sí, yo sé, pero nuestra obligación es seguir viendo por ella hasta por lástima. No, eso sí, pero hasta ahí es duro, pero yo creo que ya te toca a ti ver por ti. ¿Qué? Buscar tu felicidad. Mi felicidad se perdió desde que perdí a Verónica. Ay, 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 igual que cuando te casaste. No, Juan, te aseguro que Dios también pide cuentas de eso. ¿Por qué te niegas a ser que Dios? ¿Qué sangrón eres? No, 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 el sangrón eres tú. Contésteme. Mira, no es que me niegue. Verónica está casada con Demetrio. Usted espera un hijo de él. Se quiere. Tampoco puedo ser feliz sabiendo que les hago daño. Estaría haciendo lo mismo que hace Virginia. Yo sí busco una oportunidad con Verónica. Derecha a la flecha. Estás loco. Para que me vuelva a batear, ¿no? Bueno, entonces busco otra mujer que esté, que sea buena. No como la bruja de Virginia. Simplemente piensa en tu felicidad. Hola, hola. Piensa, Demetrio. Piensa que pudo haberla hecho tomar esta decisión. No sé. Estoy volviéndome loco dándole vueltas y no me lo explico. Tú mismo nos viste. Estábamos muy bien. Sí, excepto lo de su salud. No, no, no. Ni el médico ni nadie sabe si ella tiene algo. Y mucho menos si es algo grave. Pues entonces, ¿qué podría ser? Yo no sé. Tú la conoces mejor que yo. La conoces de toda la vida. Pues sí, sí, la conozco a Verónica. Bueno, y a Miranda también. Que por lo visto viene a quitármela. Pero qué necesidad, Demetrio. Si ya la tiene. Ya tiene su cariño. ¿Por qué alejarla de nosotros? Yo qué sé. Pero una mujer que abandona a su hija, ¿quién sabe qué razones tendrá? ¿Crees entonces que Miranda se la llevó? Pues yo no le veo otra explicación. Yo ya no entiendo nada. Demetrio, si hay un problema, dígamelo. Y le advierto. Sea lo que sea, quiero la verdad. Sin rodeos. Para poder dar el diagnóstico correcto, tenemos que esperar los resultados de todos los análisis que estamos llevando a cabo. Bueno, entonces, ¿por qué mandaron a hacerle tantos exámenes? ¿Cómo le digo? Para tranquilidad y seguridad de ustedes. Nada más. En fin, vamos a dormir. Ya mañana haremos toda clase de investigaciones. ¿Qué hacen aquí a estas horas? ¿Qué hacen aquí a estas horas? Perdón. Es que... Verónica desapareció. ¿Qué? Así como lo oyes, se fue. Y según ella, se fue a la hacienda. Pero eso no es cierto, porque yo ya llamé y ella no está. Virginia, ella misma me lo dijo. Esto tiene que ser obra de Virginia. Si me dejas, no me olvides. Por favor, nunca me olvides. ¿Cómo te sientes? Pues, por más que trato de ver si me siento mal o cansada. Bueno, algún indicio de que me voy a morir, pero... Pues, físicamente me siento bien. Ay, bendito sea Dios, hija. A lo mejor todavía no empiezan los dolores. Bueno, mejor... El dolor del alma es tan grande que oculta el físico. Mi vida. Siento como... Como si trajera algo clavado aquí en el pecho. Como si tuviera el... El alma rota. Me duele el alma. Me duele mucho, muchísimo. Ay, pobre Demetria. De pensar que no lo quiero. Lo extraño mucho. Sí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuánto iría a durar? Ojalá solo unos meses, pero no. Yo sé de muchos que viven años llenos de esperanzas tontas y absurdas. ¿A dónde está Verónica, desgraciada? Yo creí que venías a visitar a la enferma. Mira, no juegues conmigo. Yo sé que cuando Juan estuvo aquí, amenazaste con hacerle algo a Verónica. ¿Dónde está? ¿Yo? Eso es paranoico. Aparte eres tonto. ¿Cómo voy a hacer algo desde aquí? ¿No te doy lástima? Lástima. Tú, tú eres la única responsable por lo que te está pasando. Y no creas que me voy a comer ese cuento de que no eres culpable de todo lo que te acusaron. A ver, dime. Dame la noticia. Que yo desde aquí como estoy no me entero de nada. ¿Qué le pasó a mi cronita? Ay, compréndeme. Ya son muy pocos los motivos que tengo para ser feliz. Dame un momento de alegría, sí. Ah, doctor Moguel, ¿cómo está usted? Ah, bien, bien, bien. Gracias, don Teodoro. ¿Y su familia qué tal? Bien, pues aquí con algunos problemas. Sí. Mire, hablo precisamente para recordarles que hoy salen los resultados de los análisis que le mandé a hacer a Verónica. Óigame, doctor. A mí sí me va a decir la razón por la cual le están mandando a hacer tantos exámenes y análisis a Verónica. ¿No es así? Sí, don Teodoro. ¿Eso es? Es un asunto muy delicado. Yo no quería que se supiera hasta no estar seguro, ¿no? La verdad es que no quería alarmar a nadie. Bueno, ¿pero qué es? Conmigo no se ande por las ramas, doctor. Dígame. Bueno, existe la posibilidad de un cáncer linfático. Lo siento muy avanzado. ¿Y? Sí, quiero que me los faxetan, pero otro lo reciba, por favor. Sí, sí, está bien. Yo le voy a avisar a Demetrio. Sí, Verónica tenía planes de regresar a la hacienda, pero Demetrio no está. No, 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 que no se mueva hasta no saber cuál es su estado de su nombre, por favor. Sí, está bien, doctor. Mira, Virginia, yo no estoy para juegos, ¿me entendiste? Ay, ándale, dime qué le pasó a Verónica. Muero de ganas por saberlo. Tú no sabes de lo que yo soy capaz. Ya lo sé. Por eso lo hice. Para que vinieras a matarme. Para cobrarme la muerte de Verónica y de tu hijito. Qué desgraciada eres, ¿eh? ¿Qué vas a lograr con todo lo que estás haciendo? Dímelo. Con esto último, solo ganó la muerte. Te voy a decir la verdad. Te la voy a decir para que no aguantes más. Y tú que si eres hombre, te metes. Ya cállate. Tú no perdonas. Por eso me caes muy bien. Me caes bien porque tienes sangre en las venas. Te demuestras. Le hiciste la vida imposible a Verónica. No sabes cómo te lo agradecí. ¿Por qué me hice eso? En cuanto supe que había perdido, le mandé la muerte a Verónica. Y ahí la trae colgando. Eres una verdadera desgraciada, ¿no sabes? Pobre de nosotros que estuvimos contigo. Ricardo, Juan, tus tíos, Verónica. Hasta el pobre de Santiago. Yo te la debo. Ricardo murió por mi culpa. Me hice creer que el hijo de Santiago era suyo y le robé su dinero. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, va bien tus juramentos y llenaste de rodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones. Encima me condenas sin escuchar razones, sin terminar conmigo. Así que ahora cumple con lo que nadie se atrevió. Bueno, Santiago sí, pero le salió mal. Lo hubieran dejado siquiera disparar dos veces. Ándale, Demetro. Mátame. Mátame si tienes valor, Demetro. Mátame. Mátame. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones. Encima me condenas sin escuchar razones, sin terminar conmigo. Ya no venías pensando.